Asgard, en la cosmología nórdica, es el reino celestial y el hogar de los dioses principales, los cuales son conocidos como los Aesirs. Dichos dioses, centrales en los mitos nórdicos, son figuras complejas y multifacéticas, cada uno con sus propias historias, atributos y lecciones, dicha lectura, explora algunos de los dioses más prominentes de Asgard, sus roles y significados en la mitología nórdica. Odín, es el padre de todos los dioses y rey de Asgard, el dios de la sabiduría, la guerra y la magia, conocido por su búsqueda inalcanzable de conocimiento, incluso a costa de su propio sacrificio. Thor, el dios del trueno, es conocido por su gran fuerza y su martillo Mjörnir, es el protector de la humanidad y símbolo de la fuerza bruta y la valentía. Freyja, es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad y la magia, es conocida por su carro tirado por gatos y su collar Vriesenheimen. Tyr, es el dios de la guerra y el valor, famoso por sacrificar su mano en la contención del lobo Fenrir. Loki, es una figura compleja y ambigua, a menudo descrito como el dios del engaño y la astucia. Es conocido por sus travesuras y su habilidad para causar problemas y al mismo tiempo resolverlos. Los dioses de Asgard representan una gama de aspectos humanos y naturales, desde la fuerza y el valor hasta el amor y la astucia. En las sagas y los poemas nórdicos, dichas deidades a menudo interactúan con humanos y otras criaturas míticas, desempeñando roles que reflejan los valores y las preocupaciones de la sociedad nórdica antigua, como la importancia de la valentía, la lealtad y el honor. Los dioses de Asgard han sido representados de diversas maneras en el arte y la literatura a lo largo de los siglos, desde las intrincadas tallas en piedra hasta las sagas escritas y la poesía escáldica. Dichas figuras han sido una fuente constante de inspiración y admiración. En conclusión, el estudio de los dioses de Asgard en la mitología nórdica, ofrece una visión profunda no solo de la religión y las creencias de los pueblos nórdicos antiguos, sino también de sus valores sociales y culturales. Dichas deidades continúan capturando la imaginación, demostrando la capacidad perdurable de los mitos para inspirar y enseñar. Gracias. Gracias.